Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Mari y bienvenidas nuevamente a Portalfemenino.com. El día de hoy vamos a hablar de qué es la enfermedad infantil de pies, manos y bocas, causas y tratamientos. Pero antes, quiero invitarte a que nos visites en nuestras redes sociales y en nuestro portal web que te voy a estar dejando en la descripción de este video. Ahora sí, empecemos. Los bebés son propensos a muchas enfermedades y esto se debe a que su sistema inmunológico no está 100% desarrollado. Y una de las enfermedades que pueden ser comunes en esta etapa es la enfermedad de bocas, manos y pies. Por eso el día de hoy voy a estar hablando acerca de este tema. Esta enfermedad consiste en una infección viral que ocasiona erupción en la zona de la boca, la mano y los pies. Estas pueden parecer sarpullido y pueden ocasionarse como llacas. Además, si no se trata debidamente, puede desencadenar una meningitis o encefalitis. Síntomas, fiebre, dolor de garganta, lesiones en la piel, molestia, irritabilidad. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si nuestro hijo tiene esta enfermedad? Número uno, es muy importante la higiene. Por eso debemos asegurarnos de que en la zona de juego de nuestro bebé, tratar de mantener todo limpio, los juguetes, su ropa, hay que lavarla constantemente y evitar el contacto con otros niños. Ya que puede contagiar a otros o si notamos que otro niño tiene esta enfermedad, nuestro bebé se puede contagiar. A pesar de que no es una enfermedad crónica, no podemos tomar con ligereza la salud de nuestro bebé. Por eso es necesario que siempre nos enfoquemos en mantener todo limpio. Recordemos que los bebés se llevan todo a la boca y no nada más puede tener esta enfermedad. También puede agarrar alguna especie de bacteria u otra infección al tener el juguete contacto con una sustancia que puede ser perjudicial para la salud del bebé. ¿Cuáles son los tratamientos? Lo ideal es que siempre que tu hijo se sienta mal o tenga fiebre, lo lleves al pediatra. Es importante bajar la fiebre ya que esto puede desencadenar meningitis. También el pediatra debe suministrar antibióticos para eliminar la bacteria arrojada en la garganta de tu bebé. Y en el caso de las lesiones cutáneas, es decir, en las manos o en los pies, el pediatra puede recomendar alguna especie de crema o loción para mejorar la molestia. Y eso es todo. Espero que te haya gustado esta información. Si te fue de mucha ayuda, regálame un like, suscríbete al canal y déjame tu opinión en la caja de comentarios. No olvides de irte sin antes seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Instagram y TikTok. Hasta luego.